...compleja la relación y has tenido que aprender quizás por circunstancias bastante raras, extrañas. Dice que bueno, que todas esas cosas las tienes que poner en una balanza, pero que cuando hay amor y hay sentimiento tenemos que agotar como que todos los recursos para ver si eso funciona. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar tranquilidad más adelante. Si funciona, buenísimo. Y si no funciona, por lo menos no quedo de ti. Eso es lo que quiero que canalices. Tienes por acá la carta del cuatro de espada. Hay que tener mucho cuidado con la alimentación, con comer a la hora, ese tipo de cosas. El mundo, el mundo, el seis de espadas, pues vienen hablando acá de una situación, incluso el dos de espada es ver, ver qué pasa en tu entorno, cómo estar pendiente de esos pequeños detalles que marcan la diferencia, cómo auto evaluarte, te mandan mucho a auto evaluarte. Así que cuando eso pasa es porque podemos dar más, podemos mejorar o hay algo que encaminar en el camino. No, el mensaje para ti, la carta de la soledad, te das cuenta y voz interior, ir lento pero seguro. Mira, voz interior y soledad, esa combinación sin duda alguna afianza el comentario que yo decía al principio. De en tus momentos de soledad reencontrarte contigo para, porque es que a veces da como esa sensación, estas son cartas donde a veces amanezco como muy dispuesto a conquistar todas mis cosas, otros días amaneces como un poco perdido, otros días entregas todo y así vas. Ese vaivén o esos extremos no son buenos y eso es lo que tienes que sentarte a analizar, Aries, en este día. Ya lo sabes, vamos ahora con los leones del zodíaco. Atención, Leo, vamos a ver, Leo, ¿qué hay para ti? En este día conjuramos el tarot para los leones del zodíaco. Leo, a ver, Leo, para ti, Leo, que es la carta del 10 de copas y los enamorados. Ay, hay como ciertas nostalgias aquí, pensamientos profundos y encontrados hacia lo que es la parte emocional. Hoy los signos del elemento fuego están así como un poco contrariados. La mente y el corazón, la razón y el amor, ay, eso está allí jugando como un papel muy importante, Leo, en este día. Y es que estás tratando de combatir los miedos, las dudas y las inseguridades y estás tratando de agarrarte de las cosas positivas que pasan. Y eso me parece perfecto, pero a veces esos miedos hacen mucho ruido y es como tener el angelito bueno y el angelito malo. El angelito bueno te dice, sí, déjate fluir, déjate querer. Y el angelito malo dice, ajá, pero ¿qué está pasando allí? Veo algo extraño. Entonces es como ponerle el aderezo, la pimienta y el picante a muchas circunstancias allí hacia lo que es la parte emocional. Así que cuidado con eso, Leo. Hacia lo que es la parte laboral, tengo que decirte con la carta del sol y el haz de oro y la estrella, que hay una conexión especial para el crecimiento. Esto me gusta, Leo, porque a pesar de ciertas desavenencias, quizás a través de situaciones a nivel laboral que han sido difíciles, te has crecido en las dificultades y eso habla muy bien de ti. Bueno, como buen signo líder del zodiaco, vas a poder retomar la batuta y dice, el toque de suerte te va a ayudar para vencer cualquier dificultad. Definitivamente, Leo, hoy es un día para crecerte, hoy es un día para demostrar tu profesionalismo y tu ética, sobre todo, en lo profesional. El cinco de espada, ¿hay algún valor por allí alto? Cuidado con los excesos. El mensaje para ti, mira la carta de la plenitud y la abundancia, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Leo? Dice que lo que quieres y necesitas en tu vida definitivamente está allí en tu destino. Amén, que así sea la abundancia decretada para ti, Leo. Amén, que así sea. Vamos entonces ahora a ver a los sagitarianos del zodiaco. A ver, sagitario, para ti, sagitariano, sagitariana, ¿cómo están esas energías? Sagitario, para ti, sagitario. Veamos. Vienes por acá, la carta del dos de oro, el haz de basto. Bueno, sagitario, muy bien hacia lo que es tu parte laboral, aunque con ciertas envidias, dice allí la carta del diablo. Pero es que los sagitarianos tienen como un imán para las envidias. ¿Tú sabes por qué, sagitario? Porque como tú irradias alegría, como tú irradias optimismo, como tú irradias, ah, todo va a estar bien, entonces a la gente le preocupa eso. Y a veces se preguntan, pero ¿cómo es que esta persona está tan bien? Y yo tan preocupado, tan preocupada. Fácil. Tu naturaleza, sagitario, es así. Como buenos centauros del zodíaco, saben saltar los obstáculos. Y siempre esa fuerza sagitariana los hace estar constantemente optimistas, a pesar de las dificultades. Y eso, pues, genera por allí como ese escosor en ciertas personas, esa carta del diablo, pues la envidia. Pero bueno, tú eres más grande que todo eso y tú vas a vencer todo eso, sagitario. Tres haces importantes, haz de bastos, haz de copas y haz de espadas. Tres haces que conectan mucho con el vencimiento de las dificultades y con un crecimiento o una, digamos, propuesta bastante importante hacia lo que es tu mundo laboral. Tres de oro y tres de copas son cartas donde hay que organizarse, si más, hacia lo económico. Muchos gastos, mucha, ¿sabes? Mucho desorden hacia la parte económica. En lo sentimental, un ir y venir extraño, un vacío, un no sé qué falta, algo me falta. Andas como buscando algo, sagitario, pero no sabes qué muchas veces. Entonces, es como tener la sensación de que algo no termina de estar del todo bien en el amor. Pero bueno, allí vamos poco a poco descifrando eso. Sagitario, el mensaje es para ti, dice vive la vida momento a momento. En el momento de soledad también activa tu creatividad o la creatividad se va a encender en momentos de soledad. Y eso puede generar muy buenas ideas o muy buenos aportes a tu productividad. Así que hacia adelante vamos, sagitario. ¡Gracias!